Éramos una raza de seres mecánicos inteligentes. Con un imperio tan poderoso que nadie podía hacernos frente, hasta que inició la guerra. Una guerra que azotó nuestro planeta y provocó que la muerte lo consumiera por completo. Sin embargo, un grupo de nosotros, de autobús que ya no queríamos seguir luchando, tomamos la decisión de abandonar el planeta. Sabíamos que esta guerra civil nunca iba a terminar, sino que iba a empeorar. Tomamos los pocos recursos que teníamos y tomamos la decisión de desertar de la facción. Sabíamos que seríamos condenados como criminales, pero no nos importaba. Queríamos seguir con vida. Esta guerra era solo el principio de un gran conflicto que se avecinaba. Exploramos varias galaxias hasta encontrar un mundo adecuado para nosotros. Empezamos a erigir una civilización. No teníamos mucha tecnología, pero sí la suficiente para poder crear una ciudad. Con el tiempo, este mundo se convirtió en nuestro nuevo hogar. Cybertron ya era cosa del pasado. Y en este nuevo mundo, teníamos la esperanza de que la guerra jamás nos alcanzara. Y en efecto, nunca nos alcanzó. Pero en cambio, llegó algo mucho peor. Todo comenzó con una lluvia de asteroides en nuestro mundo. No era nada extraño para nosotros. El nuevo mundo nos habíamos asentado, estaba rodeado de varios cinturones de asteroides. Nuestro mundo ya estaba preparado con escudos de energía y otro tipo de contenciones para poder lidiar con este tipo de problemas. Inclusive, habíamos creado un sistema de ataque aéreo para poder defendernos. Y poder eliminar los asteroides sin necesidad de que estos impacten en nuestro mundo. Así que activamos nuestro sistema de defensa aéreo. Y empezamos a destruir tantos asteroides como podíamos. Cuando la lluvia se tranquilizó, todos estábamos celebrando. Ya que los daños a infraestructura eran muy pocos. Era la primera vez que podíamos responder de manera correcta a un tipo de problema como este. Empezaron las misiones de limpieza, de recolección de escombros. Y algo empezaba a andar mal. Algunos de los encargados de la limpieza, bots grandes y fuertes, empezaban a decir que tenían dolores de cabeza. Que no podían ver bien. Incluso algunos reportaban que sus capacidades motrices estaban debilitando. Ya no podían sostener algo siquiera con sus propias manos. Muchos de estos bots, quienes eran nuestros mejores guerreros. Fueron enviados con los médicos y científicos de nuestro mundo. Los cuales no eran muchos. Pero tenían los conocimientos suficientes como para lograr sanar varias dolencias comunes. Pasábamos por una escasez de energo. Así que pensábamos que eran síntomas bastante comunes. Hasta que apareció otro síntoma más. Una secreción oscura empezaba a aparecer y salir de la piel de los bots que estaban trabajando en la limpieza. Como si fuese alguna especie de... Óxido. Pero esto era imposible. Nosotros los cibertonianos éramos anticorrosivos. Sin embargo, más síntomas empezaban a aparecer. Como que por ejemplo, las zonas más afectadas terminaban cayéndose a pedazos. Nuestros científicos y médicos hicieron lo que podían. Pero al ser los más cercanos a los infectados, fueron los primeros en irse. Sabíamos que era un descenso lento pero seguro hacia nuestra muerte. Si aún así tuviésemos la oportunidad de abandonar este mundo. ¿Qué nos aseguraba que la enfermedad no viniese en nuestras naves? Esta no solo se alimentaba de nosotros. Se alimentaba de todo lo nuestro. Tecnología. Armas. Naves. Nuestra civilización. Edificios. Todo lo consumía. Y como si la enfermedad tuviese vida propia. Más tarde que temprano nos habíamos enterado que la enfermedad había acabado con muchas de nuestras formas de transporte para escapar de este planeta. No había duda. El final ya estaba aquí. Aún recuerdo lo último que vi con mis ópticos cuando éstos aún funcionaban. La ciudad se estaba cayendo a pedazos. Muchos de los bots que quedaban simplemente se arrastraban por el suelo. O andaban simplemente moviéndose con inercia. Algunos empezaban a caer a pedazos. Los otros estaban junto a sus seres queridos. Sabiendo que eran sus últimos momentos. Estoy redactando esto con las últimas fuerzas que me quedan. He perdido un brazo y mis piernas ya no me responden. Y siento pronto que mi chispa se va a apagar. Logramos ponerle un nombre a la enfermedad. Para que a todos aquellos cibertronianos que estén allá afuera. Si llegan a encontrarla. Logren conseguir una cura. A lo que nosotros no pudimos. La llamamos... Óxido Cósmico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!